Pero bueno amigos, estamos en época de verano y sí, yo sé que el primero, que el 2 de enero, que el 3, pintó ahí como medio extraño, como que a veces se viene el chapuzón y que verdad, como que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Pero bueno, díganme si no, ayer, por ejemplo, hoy, se vislumbra incluso este fin de semana, un fin de semana bastante soleado. ¿A quién no se le antoja ir y pasear y darse una escapadita, ojalá con los más pequeños de la casa, que muchos están de vacaciones? ¿Verdad? ¡Qué rico! ¡Qué refrescante! Bueno, pues queremos recordar con ustedes un lugar maravilloso que se ubica entre Quepos y Parrita, y se llama La Poza El Tobogán. Esta poza se encuentra en San Antonio de Damas de Quepos. Para llegar nos dirigimos por la autopista costanera, hasta Parrita. De ahí seguimos por 15 kilómetros y nos desviamos en una entrada a mano izquierda buscando esta comunidad. Pasamos por el centro del pueblo, y 10 minutos después llegamos a la montaña de San Antonio de Damas. Ahí es donde hay que dejar el carro para entrar a La Poza. ¡Eso, mi amigo! ¿Qué dice Leiner? ¡Todo bien, todo bien! ¡Bienvenido! ¡Alante! Tenga en cuenta que se ingresa por finca privada, así que hay que pedir permiso para conocer un paraíso que deja a cualquiera con la boca abierta. En medio de las montañas de Quepos, entre Quepos y Parrita. Vean qué paraíso. Ya estamos aquí en San Antonio de Damas, de la montaña, aquí en Quepos. Un lugar lindísimo. ¡Qué río, papá, nos espera! ¿Qué pozos vamos a visitar, Leiner? Claro, Mochilero, bienvenido de vuelta. Bueno, espero que hoy el tour les vaya a gustar. Estamos en la primera cascada, tenemos un set de tres cataratas más, una con tobogán, otra que es una cueva súper lindísima y otra que es solo roca y es una cascada así que se va como una serpiente. Es lindísimo, súper tuanes el tour de hoy. Bien, hermano, ¿estamos listos? Listo, entonces vámonos. ¡Venle, hermaneque! ¡Sigamos! ¡Van qué belleza! En la pura vida, tenemos un paraíso de país. Este río se llama Damias, igual nace acá, como unos 10 kilómetros más o menos y totalmente natural, totalmente limpio. ¿Cómo se llama la poza? La poza se llama El Tobogán. El Tobogán. Ajá. Allá está El Tobogán. Terry, let's go. Let's go. Yes. ¡Vamos! Ok, vámonos. Eso, vámonos. ¡Ven qué pasa! ¡Ven qué pasa! ¡Ven qué pasa! Para la mar, ya, ya. ¡Ven qué pasa! Ya, ya, ya. Ya no me entiendes si yo la hablo en español. Pero se aprendió la canción a la perfección. ¿Usted sabe? Por mi patria, por mi nación. Tengo una discriminación. La ni verazada y religión. Báilalo por obligación. ¡Ven qué pasa! ¡Ven qué pasa! ¡La pirueta! ¡Ele, mi hermano! ¡Es pa' natural, papá! ¡Qué delicia! Yo vengo de Pueblo Nuevo Parrita y la verdad es que este lugar me parece súper lindo porque realmente es demasiado fresco, tiene demasiada naturaleza y es una de las cosas que más me encantan. El agua es súper limpia, súper cristalina, es hermosa. El lugar lo descubrieron mis abuelos, ellos, bueno, son los primeros, ¿qué le puedo decir?, terratenientes que llegaron acá, tomaron las propiedades y, bueno, se hicieron con esos lugares tan hermosos y ahora, gracias a Dios, a pesar del tiempo, todavía podemos disfrutarlos. La profundidad de la poza es de 3 metros con 90 centímetros. Aquí hay bastantes pozas, así que es un tour buenísimo para sacar el tiempo porque aquí bien, bien se le va a uno el día, de poza en poza. Esta poza se llama La Cueva. La Cueva. ¡Uf! Vean la belleza. ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Esta otra poza es La Culebra. Está en la pura par de La Cueva. Cueva. Culebra por el tobogán. Cuando nada más se deja ir. Que hoy más que nunca cale el mensaje, cuidemos el ambiente, no tiremos basura a las calles, reciclemos, evitemos el consumo de plástico desechable. Hagámoslo por nosotros y las futuras generaciones, pasamos días difíciles. Pero pronto, muy pronto, volveremos a disfrutar de estos paraísos, esos donde reímos, nos recargamos rodeados de lo que realmente importa. La sonrisa de un amigo, tirarse en medias o simple y sencillamente respirar el aire puro. Esta es la oportunidad perfecta para valorar y cuidar hoy más que nunca este tesoro llamado Costa Rica. ¿Cuántas veces hemos llegado a ese mismo lugar donde juramos nunca terminar toda la vida por siempre? ¡Ay, qué delicia! ¿No siente que quedó como más fresquito después de ver esta posa, el tobogán, a la cual nos llevó nuestro compañero Dieguito Vargas? Bueno, y más de uno seguro dice, ¡ay, tan rico que era el posómetro, era tan refrescante! Bueno, pero les tenemos una muy buena noticia porque yo sé que ustedes, al igual que nosotras, están pero así contando los días para que regrese el posómetro. Bueno, ya Dieguito Vargas está empezando a hacer una lista de las posas más icónicas de nuestro país porque quiere ir, darse un chapuzón y ver cuáles son los pros y los contras para llegar a esas posas. Así que aprovechamos para invitarlo a usted por si conoce alguna posa que usted dice, ¡ah, no! Aquí tiene que venir sí o sí para que por favor le escriba a nuestro compañero Diego Vargas. El correo es facilísimo, es dvargas.repretel.com. La D de Diego Vargas, di Vargas, perdón, divargas.repretel.com. Como usted le escribe y le dice, vea, Diego, aquí en Guanacaste hay una, se llama así, usted del palo de mango, dobla a la izquierda, sigue 400 metros y ahí está. Vea, ahí se lo estamos poniendo en pantalla, ahí está, divargas.repretel.com. Ay, qué vacilón, vea, yo digo que qué delicia, ¿verdad? Y chiquitilla yo sí era de ir a las posas, sobre todo allá de Carrizal de Recuarto, que es de donde es mi familia. Y ahora yo veo y digo yo, qué delicia. Claro, ahora ya está, yo llego y nada más toco y siento que el frío y digo yo, ¡ay, no, que lo haga Diego mejor! A mí me pasa eso, como la Rana René, uno lo ve y uno dice, ¡ay, qué rico! Pero ya cuando uno llega y uno siente el frío y uno dice, ¡ay, mejor meto los piecillos! Pero bueno, hay unas que son calientitas. Sí, eso sí, hay de todo y eso es lo que queremos que Diego busque, ¿verdad? Para los que son más friolentos, para los que son más bien, que padecen de calor, para todos los gustos vamos a llevarles posas.